Fui siempre atento contigo y te aprecié con afecto sin efectos ¡Ay amor! Nunca di ningún motivo para que tú me hicieras eso Eso se llama traición a quien solo te dio su cariño y respeto Eso se llama traición y el amor como el mío no se le hace eso Eso se llama traición hoy me pagas así no tenías derecho Yo me entregué cada día y tú lo sabías mi alma y mi cuerpo Tú que ni lo merecías te entregué mi vida me pagas con eso Tú que ni lo merecías te entregué mi vida me pagas con eso ¡Vamos! ¡Viva los riendos Chávez! 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 Mi alma y mi cuerpo